Resultado de un trabajo de inteligencia desarrollado y ejecutado por el Grupo Especial de Bienes Robados dependiente de la Brigada de Robos de la PDI de los Andes, se detuvo al propietario de una tienda de antigüedades que mantenía en su poder dos valiosas estatuas sustraídas el 5 de agosto del 2009 desde el interior de la iglesia San Antonio de Padua, en San Felipe. El procedimiento se materializó este martes en la comuna de Renca, recuperando dos ángeles antiquísimos de madera, los que estaban siendo subastados en el mercado informal por un valor de 30 millones de pesos. Para evitar que fueran detectados, las piezas fueron modificadas, sacándoles el color original, panizándolas para que tuvieran un color mucho más envejecido. Este era para evitar que fueran reconocidas y el supuesto comprador las quería solamente en madera, sin pintura. Bueno, hay un proceso de inteligencia, un proceso de coordinación con las autoridades eclesiásticas que permitieron dar con el paradero de estas esculturas. Fueron dos meses de investigación y rastreo de Los Ángeles lo que se debieron emplear a fondo para dar finalmente con el paradero de estas reliquias. Estoy profundamente emocionado de lo que la PDI ha hecho por nosotros y por todo el valle de Aconcagua. Y quiero agregar, por todo el país, porque es un patrimonio de un monumento nacional. Las imágenes miden unos 60 de altura tallados en madera y fueron ubicados allí el mismo año en que fue construido el templo, es decir, en 1872. Las estatuas no solo tienen un valor patrimonial, sino que también monetario, estando valuadas en casi 8 millones de pesos cada una al momento de ser robadas hace 7 años atrás.